Dolores Cortés es una diseñadora española con más de 50 años de experiencia en la creación de trajes de baño y la semana de la moda en Miami auspiciada por Mercedes Benz es una de las plataformas más prestigiosas para promover los mejores talentos de la industria textil en medio de este panorama una bebé ecuatoriana con apenas nueve meses de edad se convirtió en la imagen de la nueva colección de la reconocida marca la sesión de fotos se realizó nada más ni nada menos que una isla privada en Miami en donde sólo hay dos formas de acceder a sus instalaciones por el aire y por el mar bueno ahorita estamos en el ferry en la gabarra que te lleva del otro lado de la isla de Miami a Fisher Island Fisher Island es una isla que tiene su propio zip code incluso hace hace unos años reportó los ingresos más altos de todo Estados Unidos sólo en esta islita o sea se me da muchísimo dinero aquí entonces es una esta exclusiva exclusivísima sólo puedes llegar por medio de esta gabarra y para entrar en la gabarra tienes que ser invitado de uno de los que vive aquí no hay puente tienes que cruzarte este ferry que toma 10 minutos y hay dos o tres ferries dependiendo de la temporada que están constantemente dando la vuelta 24 horas sé que Quique Santander que es un gran productor musical vive acá Oprah tenía un apartamento también Matt Damon y bueno gente como muy influyente por todo de todos Estados Unidos de Rusia de México de todas partes del mundo aquí acabamos de salir y como puedes ver es súper como country club que tiene su cancha de golf sus carritos así es como se moviliza toda la isla toda la gente de la isla en carritos de golf ahí tienes el parque y lo que ves más allá es la escuela que la construyeron los jefes de Juanfer la familia potante bueno nosotros podemos entrar porque mi esposo trabaja acá en Fisher para una familia la familia Potamkin y tiene el acceso total la familia es súper linda incluso la esposa es la madrina de Valentina de mi hija nos presta una de las casas a que vengamos a pasar un fin de semana o sea son un amor entonces cuando les dijimos que que veníamos con ustedes ellos felices de la vida de poder traerlos por acá llegamos acá donde trabaja mi esposo así que vamos a ver a que nos reciba hola amor hola hola los estaba esperando ¿cómo estás? pasa Carlos sigue sigue yo trabajo para una familia es una familia una residencia pero yo trabajo básicamente principalmente haciendo libros haciendo el publishing de los libros la edición le hago todo lo que es referente a los libros de mi jefa se comenzó con un proyecto ella hace 10 años y después lo he seguido y yo voy en el cuarto libro con ella entonces yo me encargo todo lo que es ventas marketing el website todo son libros de inspiración son quote citas inspiracionales entonces ella ella recoge citas de todos sus amigos gente muy influyente gente famosa el primer libro fue que es what is spirit el segundo ha sido what is peace que es la paz tercero que es el amor love y el último hasta ahora es what is death que es un poco suena como un tabú pero también lo quería decir y ahora estoy trabajando en el último libro que se llama what is laughter esta es la vivienda de ellos ¿verdad? sí sí esta es la vivienda de ellas y por bueno por tema tú sabes es una residencia privada no te puedo enseñar adentro pero si quieres vamos para el patio la isla es muy muy extremadamente exclusiva aquí solo viven un total de 200 familias 250 familias y viven ecuatorianos aquí también y yo trabajo todos los días acá y tengo mi oficina aquí adentro y de ahí cuando ellos vienen en navidad pasan aquí y claro es su residencia que tienen aquí todo esta playa de aquí es privada es solo para la gente que vive en la isla y cuánto cuesta más o menos aquí en un departamento de esto en su época más alta está un promedio entre 16 18 millones ahora con lo que bajo está en unos 12 a 14 puse en un search engine de vender craigslist lo puse puse ahí mi resumen mi hoja de vida para que gente vea y si le interesaba y me llamaron me llamó uno de uno de los asistentes de aquí en la familia pasó una semana dos y me comencé a llevar muy bien con la dueña de la casa con mi jefa y con mi jefe con los dos hicimos un clic y desde ahí para allá voy para siete años hicieron una sesión de fotografía como todo modelo profesional y ahí estuvo con un foto un fotógrafo excelente también uno de los top de acá de eeuu thomas bollinger y fue increíble la verdad porque ella fueron dos horas seguidas de y no podía tener pañal por lo que son trajes de baño entonces ella se aguantó todo hasta que dijimos it's a rap y ahí sí la pobre fue al baño en una temperatura de como 90 grados afuera todo el tiempo no lloró ni una vez ella súper cooperando y con su sonrisa de siempre y esta es mi oficina un poco un desastre ahora porque estoy con medio de los libros y todo pero este es mi espacio mi huequito mi trabajo yo lo puedo hacer desde mi casa con una computadora y un teléfono porque paso en contacto con ella por teléfono por computadora la razón que vengo más acá es para ver la casa para que esté bien porque también tienen dos departamentos más son tres departamentos aquí en la isla y rentamos los departamentos yo me encargo de la renta la época alta un departamento así como este que es los más grandes van entre los 90 mil a 120 mil al mes al volver no se puede perder el momento mismo en el que este angelito hace su debut en una de las pasarelas más famosas del mundo un final conmovedor que no puede perderse hacer ver que una niña de síndrome de Down es un encanto es una preciosidad y puede hacer lo mismo que otras niñas estas historias solamente las verá aquí en ecuatorianos en el mundo la nueva temporada esto es ecuatorianos en el mundo con calo arellano la nueva temporada si cambia de canal se lo pierde